Oye Meitier y los muchachos del Gran Combo Espero que este tema les guste De la I a la M Y más el Miranda ¡Ay no más! Mira que bonito tiene La chinita en los ojitos Cuando me hace una niñada Yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena Linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la reina Porque tú me tienes locochina Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo daría toda la vida nena Porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio locochina Con esos ojitos lindos Que linda chili Mami, que linda chili Que chilitón, que chilitón Que chilitón, que linda, linda chili Yo no sé qué voy a hacer sin ti Porque yo te quiero solo a ti Y aquí son esos ojitos Que ya me dice tuyo el papito El chinito quiere al chinito Y el chinito quiere a la chinita A la china del oriente voy Voy a buscar a mi china Mi chili Oye, meitier A mí se me hace tan difícil Hablar el chino Que te voy a hablar en aguadeño ¿Ok? ¡Ay, no más! Ay, qué lindo el chili Mi chili Mira que son ojitos lindos Tienes la chinita A mí me encanta su torricita Yo me casaré con ella En la iglesia de Cantón Porque yo la quiero mucho Yo la quiero mucho China de mi corazón Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la reina Porque yo te quiero mucho, chinita Con esos ojitos lindos Oye, me alegra el corazón Chinita, chinito Que chilitón, que chilitón, que chilitón Tú me tienes hechitado con esos ojitos Qué lindos, qué lindos son Ciertos son los que se cruzca Chino Qué lindos son Jesús Muchas serías No, pues todo ese dude Te taco Porque yo no sé Ya Eggen Obre el楕 Gracias por ver el video.